La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo 4º. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Cádizbook.es, líder de contenidos gaditanos en Internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además, te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días en Onda Cádiz Radio con Guillermo Riol. Están escuchando Onda Cádiz Radio. ¡Gracias! 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 Cuando suenan nuestras voces, señoras y señores, se nos llena el alma de alegría, ¿verdad?, y todo lo que estemos haciendo. Bueno, pues es una de las últimas canciones de Esa Viña, Cantón Independiente, David Palomar. que son los cantos de María Salinas, Bolola y la perla, la perla, la perla, la perla. Arana, Ramos, arana, arana, en tu garganta tenía verdad que no puedo tragar el cante, ay, como cantaba con soñado. Mara, 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 ¿por qué será? Que cuando tú cantas más serio, tú cantas primo más serio. No pierdas el soniquete en el camino y remata bien tu existencia, ay, ay, en el camino y remata bien tu existencia. No mires atrás, no mires atrás, no te vayas cagando como una taza a tu abeja, ay, ¿por qué la vida es tan difícil vivirla? Tan solo eso es tan difícil vivirla, solo quiero cantar y romper mi voz en el aire, que yo no como ni bebo con lo bueno de Adena y deje, porque la vida es tan difícil vivirla. Cante, chico, cante, grande, buquería, gatitana. Ah, 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 ah. Una voz soberana, no la subestime que las penas van por dentro, mi frase de bulería que va a ser más llevadero, que mi caballo ya no bebe, que ya no bebe mi caballo, agüita de mi cumbre, 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 agüita de mi cumbre. Canta y corto ya me di amor, que son los carteles de María Salina, Bolola y La Perla, La Perla, La Perla, La Perla. La Perla 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 Seguimos hablando de una de las plazas más importantes de nuestra ciudad, de la Plaza San Juan de Dios. Construyóse en esta plaza una estatua de Hércules. Fue traída de Carrara en el año 1644. Dicha fuente estuvo a la entrada de nuestra ciudad hasta 1750, en que quitada por no producir los beneficios esperados, la estatua fue llevada a la Alameda de Apodaca. Debió ser esta estatua de tan mal físico, que por aquellos días, para cortejar a cualquiera y con buen humor, se le decía que era más feo que el figurón que estaba en el paseo por la estatua de Hércules de esta fuente. Era el año 1795. Entre los tenderetes que formaban el mercado de la Plaza San Juan de Dios, entre ellos las tiendas de seda de los armenios, hacia donde luego se abrió la llamada Calle Nueva, Estaba también el pabellón en el que los jesuitas daban clase gratuita de primera enseñanza a los más necesitados. Más se ordenó por el ayuntamiento en 1796 la desaparición de todas aquellas barracas para ensanchar la plaza, quitando el humilladero o cruz con pedestal. Dichos jesuitas pasaron a la calle hoy de Obispo Urquinaona y que entonces fue conocida por la de las escuelas por estar allí trasladadas, las de los hijos de San Ignacio. También en esta plaza San Juan de Dios fue vilmente muerto en 1808 el valiente general Solano, víctima de una turba insensata que luego reconoció que se había equivocado, reconoció su error. Corría el año 1892. Entonces, era alcalde de Cádiz, don Eduardo Genovés, quien discutiendo, una vez con cierto ennoblecido procer, representante de una opulenta ciudad de nuestra provincia, oyó que en el patio de las casas consistoriales lloraba un rapazuelo. Seguidamente, cortando en seco aquella discusión, pronunció la sorprendente frase de Dispense, señor Marqués, dispense un momento. Allá abajo lloraba un pequeño. Y aunque usted tiene mucha elocuencia, aquel se conoce que tiene mucho sentimiento. ¿Acaso necesidad? La elocuencia puede esperar, pero el hambre de ese rapazuelo no. Y mandando introducir en el despacho de la alcaldía al desarrapado chicuelo en brazos de su madre, socorrió a este en su necesidad, mientras el capitalista tuvo que avenírselas con aquella alternativa entre sus vanidosas pretensiones y el socorro prestado por el señor Genovés, nuestro alcalde, al mísero huérfano de padre. En su tiempo tendríamos dicho gesto por altamente democrático. Y seguimos hablando de nuestra plaza de San Juan de Dios, la antigua corredera de las Águilas. No olvidaremos menos que allá, por el año 1910, y al igual que en la plaza de San Antonio y otras, se dieron en aquellas sesiones de cinematógrafo público con películas mudas, no faltando en ambos parajes más de una soberana bronca, debido a las tres copitas sobrantes de algún que otro que casi no se daba cuenta de que el reloj de la parroquia de San Antonio era de repetición. O sea, que en aquella noche sonaba por lo que, algunos años después, no volvería a sonar en absoluto. También esta plaza de San Juan de Dios tiene una lápida colocada en cierto lugar y en la que se sabe que fue don Francisco Guerra Jiménez, alcalde de Cádiz por el año 1885, quien llevó a cabo una de las reformas indicadas. Esta fue la historia de hoy, la historia de Cádiz, la de nuestra plaza, una de las más importantes de nuestra ciudad, la plaza de San Juan de Dios. ¡Gracias! 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 Segundo faltan para llegar al mediodía, para entrar en nuestra segunda hora, señoras y señores, ya tenemos aquí sentado a nuestro primer invitado, don Orlando Blanco. Buenos días. Muy buenos días. ¿Le gustan los tanguillos de Cádiz? Sí, me encantan. ¿Le gustaba Juanito Valderrama? También, es de mi tiempo. Pues el hijo lo canta muy bien. Sí. El 25 de noviembre está en el Falla. Nosotros lo tuvimos aquí, ayer con nosotros. Y ahora lo tengo aquí para usted, para que lo escuche y lo disfrute. Vale, muchísimas gracias. Venga, vamos con él. Y la otra mitad mentira depende del cristal con el que tú lo miras. Depende del cristal con el que tú lo miras. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Nadie mece el capote como Curro Romero. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Nadie mece el capote como Curro Romero. Ya no quedan piratas ni mapas del tesoro. Ahora llevan corbatas y relojes de oro. Ahora llevan corbatas y relojes de oro. No corren buenos tiempos para la poesía. Hay crisis de talento, se murió la utopía. Hay crisis de talento, se murió la utopía. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Nadie mece el capote como Curro Romero. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Nadie mece el capote como Curro Romero. Nada es malo ni bueno, imperar todo vale. No quedan ideales para el hombre moderno. No quedan ideales para el hombre moderno. Que llegó hasta la luna, pero no se encontró a nadie. Ni tampoco vacunas contra el virus del hambre. Ni tampoco vacunas contra el virus del hambre. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Nadie mece el capote como Curro Romero. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Nadie mece el capote como Curro Romero. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Nadie mece el capote como Curro Romero. Ya no quedan quijotes ni telones de acero. Sienta Cádiz. ¡Disfrute de nuestra gente! ¡Saboree! ¡Disfrute nuestra historia! Conozca, pasee, disfrute, sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos. ¡Disfrute de un ambiente único! Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra de Cádiz. ¡Disfrútelo cada día aquí, en su sintonía, desde Cádiz! En Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz Radio en el 92.8 o en Onda Cádiz Internet en OndaCádiz.es Pasaron ya cuatro minutos de las doce del mediodía y ahora, como cada viernes, ya saben ustedes que nos encanta la naturaleza, que nos gusta prevenir y traspasar ese legado a los que vengan detrás de nosotros en las mejores condiciones. Y para ello, no solamente con nuestra aportación, sino que necesitamos gente que está al pie del cañón, unos artibles, nunca mejor dicho, y que están en plena naturaleza, haciendo mucho por ellas, como es esta asociación que tenemos en la Bahía de Cádiz, los artibles de la Bahía, y uno de los miembros es nuestro Orlando Blanco. De nuevo, bienvenido, un viernes más. Muy bien, muchas gracias. Luchando por la naturaleza, por el medio ambiente. Y hoy vamos a hablar, señores y señores, de las asociaciones. Hay muchas asociaciones en la provincia de Cádiz, Orlando. Sí, en la provincia de Cádiz hay 181 asociaciones que no las conozco, indiscutiblemente que no las conozco todas y que se dedican al medio ambiente. Bueno, después de leer esto de las 191 asociaciones, es un pequeño filtro, me he encontrado que hay 91 aproximadamente de medio ambiente. Por lo tanto, son muchas asociaciones, son muchas las personas que trabajamos por el medio ambiente. 91 de medio ambiente y el resto, las 100 que restan de animales, ¿no? De fauna, planta. Animales y plantas, sí, animales y plantas. Bueno, ¿y cómo trabajan las asociaciones? ¿O qué es una asociación, Orlando? Bueno, relativa al medio ambiente, claro. Una asociación es una persona o una entidad que se dedica, como bien te he dicho, a la protección del medio ambiente. Eso, la realidad es que se hace de muchas diferentes formas. En este caso, cuando hemos leído las asociaciones o cuando las 191, cada uno se dedica a un tema en particular. En este caso, los artibles de la bahía es totalmente diferente porque se dedica tanto a la fauna como a todo lo que es la naturaleza. No tienen especialmente algo específico, sino toda la naturaleza. Las asociaciones, en realidad, hasta cierto punto, es muy fácil de creer. Es muy fácil. Solamente se necesita tres personas, un presidente, un secretario y un tesorero. Y se nombra. El problema es llevar para adelante las asociaciones como en este caso llevamos, hay alguna que yo conozco que funciona muy bien y además has tenido el viernes pasado una representante de una asociación. Muy importante, de barbate. De barbate. Que nos quedamos con las ganas de saber más. Se quedan muchas cosas en el tintero. Sí, Dori en realidad hasta cierto punto es una... Dori y Juani, las dos. Es una activista total. Es una activista total. Además de su matrimonio, pues ya lleva a cabo tanto las personas mayores como, de hecho, los inmigrantes. Como hay una cantidad de asociaciones impresionantes y las que más redundan son las asociaciones sociales que son la del drogadicto, la de... La de enfermedades. La de enfermedades. Entonces resulta que estas se quedan en un segundo plano. Pero asociación de medioambiental, en realidad hay muy poquitas y que se dediquen como la de Trafalgar, los artibles de la bahía, alguna del parque natural y esas cosas quedan muy poco. ¿En Cádiz Capital hay alguna? Sí, en Cádiz Capital sí, hay alguna, pero yo no las conozco. O sea, en realidad hasta cierto punto tengo relación con ellos, pero no he sentido nunca curiosidad de dónde es la asociación y dónde se crea. Yo... Ni qué es lo que hacen, ¿no? Ni lo que hacen. Sí, muchas veces cuando nos reunimos, el parque natural nos reúne a las asociaciones, cada uno exponemos lo que hacemos, ¿no? ¿Y acuden todas las asociaciones, todos los representantes? No, difícilmente, o sea... ¿Los 191? Los 191 es que está muy deshiversado, o sea, cuando se habla de asociación medioambiental, quiere decir que actúa sobre el medioambiente, pero algo específico, los de la seta, por ejemplo, recoger la seta, reconocerlo, eso lo consideramos un trabajo muy específico sobre la seta, o sea, interviene y es necesario que lo conozca. Pero quiero decir que la naturaleza es aún algo más, se necesita mucho más, en realidad, un plano mucho más abierto. Se confunden los términos de medioambiente con... Exactamente, con un trabajo específico, el canario, o sea, gente que se dedica a una rama específica, muy loable, pero en realidad hasta cierto punto el medioambiente es muchísimo más complicado. Bueno, yo creo que nunca está de más hacer hincapié en quiénes son estos artibles de la bahía que cada viernes tenemos aquí con nosotros, Orlando. Sí, los artibles de la bahía tienen por misión algo especial, ¿lo empezamos a crear? No, lo creí yo, o sea, en realidad, yo intervino o entré dentro de la asociación porque me llamaron para una especie de curso del Pinar de la Algaida y quedé encantado por la asociación, o sea, desde entonces pertenezco a ellos y ahora mismo soy el secretario de la asociación. es una asociación con un proyecto, a pesar de que es provincial, puede ser que hasta universal, se puede considerar, y entonces lo que nosotros en realidad abogamos por toda la naturaleza, no abogamos por algo específico, no por las limícolas, no por las plantas, sino por toda la naturaleza. Lo mismo la plantación, reforestación, o sea, somos universales en ese momento. Estamos compuestos por gente muy diversa, o sea, muchos estudiantes de ambientología, pero también están los químicos, como lo ha tenido aquí a Juanjo, que es químico. Del CEIMAR, ¿no? Sí, además es ecologista en acción, es doctor en química, tenemos administrativos, hay jubilados, como en este caso, en mi caso. ¿Y qué labor más importante también trae usted aquí de la Facultad de las Ciencias del Mar? ¿Qué labor más callada y más importante de esos investigadores en la UCA, en la universidad también, con ese premio a la excelencia que se le ha dado por esas investigaciones sobre el mar que están haciendo desde la Universidad de Cádiz? ¿Verdad, Orlando? Sí, es verdad que se hace un trabajo que satisface al que lo está haciendo, pero en realidad tiene una poca divulgación. Ten en cuenta que el problema de la naturaleza, que es un algo que está ahí, que crece solo, que se desarrolla solo, que los pájaros vienen, el hombre solamente interviene en esa parte o para fastidiarlo o para controlarlo, ¿no? En el caso del anillamiento, que me parece muy bien, pero yo que siempre he dicho que el animal en realidad está a 100 puntos de libertad. Muy bien, hay un estudio científico, se tiene que saber cuánto tiempo dura un animal, de dónde viene, y todo, me parece perfecto. Pero es la misión, ¿por qué acepté yo este programa cuando me invitaste? Yo te agradecí enormemente. La idea mía es comunicar, comunicar, y si no hay comunicación, no hay concienciación. Y difundir. No hay de conciencia. La universidad trabaja duro, gente que trabaja duro, o sea, personas mayores que son menos de lo que yo hubiera querido, trabajan también duro en pos de la naturaleza. Y que no estamos trabajando para ahora, estamos trabajando para el futuro. Siempre hablo con la gente, cuando los mayores hablo con ellos, digo, es que las cosas futuras seguramente a nuestros políticos no les interesan. Me acuerdo que entré en un, cuando era enfermero, entré en un plan de floración del agua para evitar las caries, o sea, y el único pueblo que en realidad hasta cierto punto está lleno de floración en el agua es Rota, porque pasa por la base naval de Rota y los americanos tienen floro en el agua. ¿Cómo? El programa no es a largo plazo, a 20 o 25 años, cuando se venía a los festivos, pues el programa se aparece, lo mismo que el de la lepra, que también interviene, pero que en este momento desapareció ese programa. Por lo tanto, eso es lo que me fastidia, no me fastidia, la palabra fastidiar, ya no tengo ni edad, ni para fastidiarme de las cosas, pero sí sensibilizarme de que las cosas en realidad deben intentarse por todos los medios o concienciar a la gente con respecto a que la naturaleza es, somos interdependientes de la naturaleza, como son interdependientes las personas y que por lo tanto y que por lo tanto si esa interdependencia desaparece, desaparecen los voluntarios, desaparecen esos ambientólogos que en realidad pues están luchando por eso, pues sería un caos total. No para nosotros, que nosotros pasaremos, pero sí para nuestras próximas generaciones. Yo siempre digo, luchamos por próximas generaciones, no por nosotros mismos. Qué importante que los ciudadanos estén concienciados, ¿verdad? Y que cuidemos el medio ambiente, como decía precisamente Dori, ¿no? Cuando vieron llegar esos delfines ahí a la costa de Barbate, que varaban por allí, ¿no? Cómo empezaron a ponerse en marcha, ¿no? Para cuidarlo, para llevarlo por el camino, ¿no? Que debía de ir. Sí, y a veces con impotencia total, o sea, porque se retrasa, es muy difícil salvar a un delfín o una orca, son muy difíciles de salvar cuando se salva la satisfacción es lo mismo que cuando se salva cualquier persona de un accidente de tráfico, pues se entera la satisfacción lo sanitario de haberlo salvado, claro. Me imagino que se habrá enterado que ahora en Tarifa se va a poner un centro para los delfines. Sí, sí, yo la realidad en Málaga me parece a mí que hay, sí, ahora cuando estuvieron en los de la nieve estuvieron en un centro de cetáceo, como lo cuidan y esas cosas para después volverlo a la mar. Sí, hay centros que tampoco están muy divulgados, que tampoco están muy divulgados, o sea, aparece en un cierto momento en unos programas y debe de ser, yo siempre digo que debe de ser una asignatura, el medio ambiente debe de ser una asignatura, lo mismo que el sanitario, debe de ser una asignatura básica, pero una asignatura. Haríamos algo, un favor impresionante, es lo como presenté aquí el disco que los artibles de la Bahía había grabado con respecto a la punta del Boquerón, y dice, bueno, un disco de la punta del Boquerón, bueno, el disco de la punta del Boquerón le sirve a los mayores para prepararlo para esa ruta impresionante y ya saben lo que están viendo, por lo tanto, un proceso educativo que nos está yendo muy bien y que en realidad hasta cierto punto estamos muy satisfechos. Se le nota Orlando. Usted ha hablado antes de ambientólogo, ¿hay alguna diferencia entre un ambientólogo y un ambientalista? Sí, que es uno y que es otro. El ambientólogo es el que estudia ciencias ambientales, ese es el técnico o el científico, se puede decir, y que en realidad hasta cierto punto actúa en la naturaleza desde el punto de vista científico. Yo de aquí, como en realidad soy voluntario, siempre abogo porque como tengo contacto con ellos, el problema de los ambientólogos es bastante grave, bastante grave porque en realidad hasta cierto punto los programas siempre de naturaleza y ahora tengo esta crisis más han disminuido totalmente, han mermado y en algunos han desaparecido. Entonces la labor del ambientólogo está metido dentro del voluntariado que tengo muchos compañeros amigos míos voluntarios pero que son desde el punto de vista científico son los que se dedican a la conservación de la naturaleza, al estudio de la naturaleza y al desarrollo de la naturaleza. Los ambientalistas somos nosotros, somos nosotros, somos las entidades o personas que nos dedicamos a la naturaleza desde el punto de vista de nuestro conocimiento, unas veces nuestros conocimientos se los aportamos a los ambientólogos y los ambientólogos desde el punto de vista científico. Es una simbiosis lo que hay entre los ambientólogos. ¿Trabajar juntos? Sí, vamos conjuntamente. Muchas veces ya desaparece, se coloca y desaparece pero cuando estamos juntos y cuando son estudiantes desde luego nosotros chupamos, somos ladrones de oído con respecto a su conocimiento. ¿Y qué es lo que hace usted como ambientalista? ¿Cuál es su día a día o cómo es su día con la naturaleza? El día que dice hoy es todos los días, es un día a la semana, lo organiza con más grupos, va usted solo. ¿Cómo es? Los artibles de la bahía en realidad es una historia, decía una de los invitados que hemos tenido aquí, se llama Carmen, que es de San Fernando y que lleva la Oficina Verde, decía que el día que se pudiera unar o definir al voluntario alguien había que darle el premio Nobel. El voluntariado es sumamente difícil. El voluntariado es una persona que en realidad libremente, no hay una definición, pero yo lo defino como una persona libremente de una manera altruista, coge parte de su tiempo y lo dedica a la madre naturaleza. No es fácil, no es fácil. O sea, todas las organizaciones cuando a veces nos reunimos en las asociaciones hablamos de la importancia del voluntariado para los proyectos que vamos a realizar. Si no hubiera voluntariado pues sería imposible realizarlo, pero había que exigirle al voluntario una especie de compromiso, ¿no? Entonces, ese compromiso que a veces no se lleva a cabo porque es voluntario, no sé si es por ellos sin gracia del pueblo español por apuntarse voluntario y después no aparecer o algo así, nos encontramos con que programas que podemos realizar perfectamente con un poco de voluntario pues desaparecen. No se llevan a cabo la mayoría. No se llevan a cabo por la falta de personal, muchas veces porque están buscando, muchas veces porque se colocan, muchas veces porque tienen que estudiar, muchas veces por el examen y las actividades las realizamos los fines de semana que es la posibilidad de ello. Yo desde aquí diría que una especie de compromiso del voluntariado sí debería existir. Por eso mi interés y siendo una persona mayor ya jubilada pensaba siempre en los mayores. Los mayores son también muy difíciles. Como la señora de Barbate, Juana, ¿no? Sí, esos son los de Trafalgar es una maravilla de las maravillas y yo me siento totalmente hombre, envidioso, la palabra envidioso pero sí sensibilizado con ello porque cuando ve a esas personas mayores que no pueden... Además con tanta energía, con tantas ganas de hacer cosas, ¿eh? Sí, el carga... Que tenía 70 y tantos años. 77 años, 74 años, 74 años y tenía y muchos problemas personales que tienen la... Y que lo de la rodilla y la espalda. de tantos años como ha trabajado, ¿no? La realidad es que sí, ya dijo la pobre que con 16 pesetas se tenía que aviar y por lo tanto aunque era un dinero pero tampoco era un dinero por mucho... Y ella solita para llevar a su casa y a sus hijos delante. Sí, pronto se le muere un hijo también con 40 y tantos años de pronto... Y el marido también. Y el marido y ahí está en la lucha de una manera... Y encima voluntaria. Y encima voluntaria, sí, el voluntario no cobra nada. El voluntario le supone al Estado una especie de ahorro una ahorro porque... Sí, porque el voluntario no cobra nada. Absolutamente nada. Fíjese lo que se está ahorrando el Estado, ¿no? Nosotros hemos reforestado con la universidad, hemos reforestado en frente de la universidad la piscina que llegaron y aquellos lo dejaron como una especie de patatal y entonces nosotros... Aquello está sembrado por nosotros. por los artibles de la bahía. Por los artibles de la bahía, por la universidad, por ese tipo de voluntario que íbamos de vez en cuando, nos daban los plantones, lo hacíamos en verano, después lo cuidamos durante X tiempo y ya después decíamos, bueno, tú ya eres mayorcito, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero quiero decirte que la pasión del voluntario es importante. Es importante, yo siempre digo, ser voluntario, ¿qué supone? Hombre, ser voluntario, si eres apolítico, pues mucho, puedes decir lo que te da la gana, en realidad no te va a afectar, no estás remunerado y además le ahorra dinero a las personas. Pues entonces lo que quiero decirte es que la palabra voluntario abarca aún algo más que lo que en realidad hasta cierto punto está transmitiendo. Orlando, ¿qué otras cosas has hecho? Ahora que ha dicho lo de la Universidad de Puerto Real, el campus de Puerto Real, en la Algaida, ¿qué más cosas han hecho ustedes, los voluntarios? Los voluntarios... Que podamos comprobarlo y verlo. Sí, bueno, puede comprobarlo y verlo, en realidad hasta cierto punto cuando tú terminas una actividad como yo antes de ayer que salí con 40 niños y dos profesores al Pinar de la Algaida durante tres horas que mantuve la atención de 40 niños que son dificilísimos de mantener. ¿Usted solo, Orlando? Sí, iba yo solo. En ese momento yo iba solo. ¡Qué miedo, cuanta niña! Sí, buscaba los sitios a donde en realidad hasta cierto punto en los talugas donde yo me ponía eran más altos que ellos por lo tanto los dominaba. Los controlaba. Los dominaba. Cuando los profesores colaboran perfectamente y ahí prestan tanta atención como las personas porque en realidad le estamos transmitiendo cosas que ellos no saben y que nosotros a través de los años pues hemos aprendido pues resulta que cuando termina después de la jornada a la una y media que hemos empezado a las nueve y media aproximadamente y los chavales se dirigen a ti tres años con lo difíciles que son y lo malo que soy yo como profesor como profesor que sería como profesor y te aplaude y te dice Orlando encantado y te marcha con una satisfacción de que ha hecho y cuando los ve toma notas y apuntes y los está rodeando y esto que es y esto que es y les vas preguntando y van adquiriendo conocimiento digo yo esto es una labor que merece la pena con pequeñas cosas y que le descubrió a esos 40 niños en el parque del Algaiba de que le habló le hablé del amor por las plantas por el amor de los pájaros porque le hablé desde el punto de vista de la mitología yo siempre le digo que cuando le hablo o le cuento el cuento le cuento el cuento de nuestros clásicos que están metidos dentro de los árboles o dentro de la planta siempre le digo que cualquier árbol cualquier flor o cualquier ave siempre tiene dentro metido un personaje que ha sido objeto del odio o del amor de los dioses y por lo tanto siempre algo se puede contar además de su vuelo además de su ¿qué cuenta de los árboles? que a usted le bueno usted lo siente todo pero los árboles especialmente para usted tiene un significado muy importante ¿qué le cuentan a los niños sobre el personaje que está dentro del árbol y por qué ese dios lo ha castigado o le ha regalado algo o le ha premiado con algo a ver ¿qué cuenta de los árboles? la metodología en la metodología se utilizan muchísimas cosas o sea desde las cuatro estaciones de Vivaldi desde las cuatro estaciones de Vivaldi todo el mundo escuchaba pero que sin embargo yo aprovecho el otoño el verano el invierno cuando voy con personas mayores si hablo de Vivaldi ¿no? si hablo de Vivaldi tenemos por ahí un momentito tenemos por ahí el invierno de Vivaldi no el otoño que estamos en otoño las hojas muertas las hojas por el suelo a ver a ver si lo conseguimos seguro que nuestro control que es todo un genio que pelota soy ¿no? estará diciendo por los vagines seguro que lo consigue son alegro dimolto y otro alegro pero es una época el otoño es una época muy alegre o sea yo siempre se lo digo a pesar de la caída de la hoja pero es la vendimia la gente baila la vendimia se escucha está en Vivaldi el borracho se ve pegando cambas ya totalmente se queda dormido y en invierno cómo se siente el viento ¿verdad? el viento sí y la primavera los pajaritos hay que ver lo importante que es la música también la primavera es una de las fases de Vivaldi mucho más impresionantes porque es que la orquesta irrumpe de una manera a vestir algo diciendo aquí ha llegado la primavera y parece que las flores vuelven salen como yo le digo siempre que en el árbol y lo que me has preguntado anteriormente en el árbol existe un niño siempre en todos los árboles existe un niño un niño que en el momento de la primavera se reúne con la diosa de la fertilidad y es lo que va a dar el color y el ambiente y la floración del pinar y el niño en otoño que es lo que hace duerme duerme y en invierno duerme duerme siempre aparece solamente en la primavera para unirse a las diosas de la primavera y entonces cuando yo me pongo en lo alto de la mesa y le empiezo a explicar lo de los árboles quiero hacerle una introducción y el árbol más importante no más importante de los poquitos que tenemos es el olivo el olivo con una carta mitológica impresionante y que por lo tanto yo lo que digo es que el olivo le explico la historia de Atenea y Poseidón o sea en el momento determinado y entonces le agrada es una historia es una historia una historia que después la voy a comparar con el acebuche que es donde se saca el pino y que fue el primero es la historia de primero el huevo la gallina primero el acebuche o primero el olivo tiene su historia el olivo es tan impresionante en nuestro territorio nacional que incluso han pagado 9000 euros se lo han llevado al norte de Europa se pagaban hasta 9000 euros por el tronco tan impresionante que tiene y el recoveco parece que es algo el olivo el olivo han tenido que parar me parece la exportación porque es que me parece que te iban a llevar todos los olivos o sea vamos a subir un poquito la música hay un volumen ahí abajo un poquito la música para arriba Jaime maravillosa a ver escuchar una música que es lo que ves del campo y del otoño subo un poquito Jaime sí las hojas cayendo las hojas cayendo se recolecta se recolecta se siembra totalmente no no es la recolección ahora es la recolección en primavera la siembra exactamente es la recolección hay ciertos momentos que hay que hacerlo o escucharlo de una manera muy suave muchas veces porque Vivaldi no solamente puso la música sino puso el soneto o sea que quiero decirte que no es lo mismo escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi a través de los sonetos que pone Vivaldi que escucha la música en sí la música es bellísima pero en realidad hasta cierto punto el contenido es diferente cuando escuchas las cuatro estaciones y te explican de qué son las cuatro estaciones y qué es lo que hay se ven ladridos de perro ha cogido una especie de borrachera al campesino se nota en un momento la entrada de los violinos y de la fusa en el momento determinado que va va pegando campayasta que se queda totalmente dormido y la música disminuye se hay cante baile porque la vendimia en realidad es alegría es alegría totalmente por lo tanto cuando se va explicando esas series de cosas a las personas mayores a los niños en realidad hasta cierto punto esta parte no la entiende pero se entusiasma con Vivaldi y quizás escuchen Vivaldi de otra forma claro y no solamente la sienten ya la están viendo la están viendo qué bonito la música la música qué importante es todo en la vida la naturaleza la música la poesía si nuestras palabras fueran acompañadas siempre de la música y lo vemos en las películas en que cualquier palabra bella va acompañada de la música es mucho más bella pues estaríamos mucho más contentos yo creo que en realidad he escogido lo que me gusta he escogido lo que en realidad hasta cierto punto puedo desarrollar y estoy adquiriendo mis conocimientos y unos los leo otros los robo y otros me los invento no me los invento dentro de la realidad y sobre todo nos da a conocer que es lo importante y a remover conciencia y para que la gente conozca esto es una especie ahora mismo como hemos dicho el medio ambiente va a sufrir una serie de consecuencias por el problema económico se necesita dinero para las cosas yo cuando estoy hablando con los políticos cuando me dicen es que esto no puede ser bueno un programa educativo por ejemplo del puerto de Santa María que nosotros dábamos de ornitología con los diferentes colegios después nos lo llevábamos a la tapa o a la isleta como se llama ahora nos lo llevamos a los toruños los niños ya disfrutaban de lo que nosotros le habíamos dado durante cuatro horas de pájaro o sea entonces lo disfrutaba pues eso se ha quedado en cero o sea hemos estado ahora mismo con la de medio ambiente y ha dicho cero patatero claro porque hay otras prioridades bueno es que es graso error o sea considero que hay una prioridad lo único que pasa es como siempre decía yo cuando estaba en radiología decía bueno la gente se hace en radiografía porque esto no pega un castañazo pero son son acumulativas totalmente las radiaciones dentro del cuerpo por eso hubo un programa una vez que decía que las radiaciones la radiografía contra menos mejor y claro no produce pero si a la larga si puede producir lesiones si en un momento determinado se hace mucha radiografía y esto es lo mismo o sea si aquí la madre naturaleza no lo vamos a hacer seguramente aumentará la enfermedad de la impotencia las depresiones etcétera etcétera he dicho que son interdependientes si no hay dependencia o interdependencia en realidad alguien lo pagará verdad que sí por el tiempo se nos ha ido hace ya un montón de tiempo dicho sea de paso pero ¿qué le piden por ejemplo hoy que hemos dedicado nuestro espacio a las asociaciones medioambientales ¿qué le piden las asociaciones a los voluntarios? sí los voluntarios o sea implicación y compromiso esto es implicación y compromiso en realidad hasta cierto punto es que hay una triada de la acción de los voluntarios o sea los voluntarios tienen una acción totalmente altruista o sea pero sin embargo tiene también una es intencionada porque tiene un fin y una justificación porque en realidad aparece el problema y tenemos que resolverlo la riada los ríos que vengan que están con la polución correspondiente las playas sucias los animales los pantanos los pantanos o sea que hay un fin y por lo tanto una justificación entonces el voluntario a eso solamente se le pide eso compromiso compromiso y que nos falte a él y compromiso y entonces cuando estemos comprometidos muchísima gente sigo opinando sigo diciendo sigo repitiendo que las personas mayores serían muy importantes para el voluntariado y para luchar por el problema que se le puede presentar a las futuras generaciones sus nietos sus finietos correspondientes Orlando a todos en general pero más en concreto a las personas que a lo mejor se acaban de jubilar y que tienen todo el tiempo del mundo y que todavía no han dado el paso para hacer algo para ser voluntario para hacer cosas si no todos los días los días que vean o una vez a la semana mira por lo menos una vez a la semana ¿dónde se tienen que dirigir? ¿qué tienen que hacer? bueno a cualquier asociación no tiene que ser por los artibles de la bahía pero los artibles de la bahía si se meten en internet aparece rápidamente los artibles de la bahía y ya tiene toda la información aparece toda la información ahí se ven todas las actividades que nosotros hemos realizado pues ahora mismo estamos 100 actividades o sea durante el año o sea 7 o 8 actividades realizamos mensualmente unas veces son 12 en el mes en este mes de noviembre de otoño ¿cuáles son las actividades que tenéis en marcha? las que tenemos en marcha son los educativos con los colegios con los diferentes colegios ahora nos han metido una serie de niños que tienen 10 años va a ver qué prepara va a ver qué prepara sí, los jueves salí con niños de 10 años aproximadamente hay que utilizar otro lenguaje totalmente diferente más jugando más de cuento sí, hay un programa una cosa que están realizando los artibles de la bahía que es el conocimiento de la naturaleza a través de los cinco sentidos oh, qué bonito como tú sabes bien la vista es el 97% de nuestro pero el olfato y el tacto sí, sobre todo y el gusto y el oído y el gusto totalmente que es algo el oído para escuchar los pájaros cantando hay que aprender o el viento suplando las hojas cayendo o el olfato que en realidad hasta cierto punto son 8 millones de terminaciones nerviosas y que no necesitaríamos la vista para saber 8 millones de terminaciones nerviosas y aparece como una meba por el esmoide totalmente y no lo utilizamos sí se puede educar y eso es lo que va el programa educar a la gente con el olfato empezaremos oh, el tacto no es lo mismo tocar como decía Picasso yo cuando pinto una manzana la veo de una forma diferente a cuando me la como cuando me la como una manzana pero cuando la pinto es algo mucho más especial para mí claro que sí es que es distinto por completo totalmente cuando cortamos el pan lo cortamos pero sin embargo la textura el cruido tampoco en realidad lo tenemos perfeccionado y ese que estamos preparando estamos preparando a través de los 5 sentidos tiene que ser algo precioso para llevarlo a conferencia yo lo estoy preparando vamos a ver si es posible que va a ser para una conferencia y después una salida también para demostrarlo in situ exactamente 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 porque en ese momento determinado si se prepara la conferencia y no se va a hacer in situ y no se tocan las plantas como ayer tocaba el matagallo una planta que por aquí en el Pinarcaida hay muy poquita pero hay matagallo en las sierras no es gaditana hay muchísimo más pues lo tocaban y digo mira la textura tal y cual porque como le llaman al matagallo le llaman el papel higiénico del cabrero del pastor no había papel higiénico utilizaban estas plantas son plantas muy grandes con unas pelusas muy suaves o sea totalmente digo tocarlo le hace mucha gracia en realidad hasta cierto punto que digo también se ha utilizado como candil o sea se le ponía y se le echaba aceite y se utilizaba como gallin y se intenta utilizar como tabaco pero ha sido imposible cuando aprendemos cuando le escuchamos Orlando pues a ver si puede ser esa conferencia un viernes para el día siguiente con toda la conferencia fresquita en la mente al día siguiente sábado que normalmente no trabajamos pues salir para demostrarlo in situ en la naturaleza ya ha sido una invitación nosotros invitamos a todo el mundo tenemos dos partes muy importantes pero muy importantes dentro de la provincia de Cádiz dentro del parque natural de la cual tiene una serie de connotaciones que no lo tiene otra parte del parque natural o sea como el Pinar de Largaida de la cual yo estoy sumamente enamorado y mi amigo siempre mi amigo Gerardo dice siempre coge por el mismo sitio digo es que ese sitio son 300 plantas los que nos están nos están esperando unas veces totalmente muertos porque es el otoño y otras veces vivas y si una cosa como es la punta del boquerón que es la otra que yo decía y el Pinar de Largaida tiene las cuatro connotaciones de las cuatro estaciones del año porque no es lo mismo andar en primavera ni en verano ni en otoño ni en vieno totalmente paisaje y por lo tanto puede ser una explicación totalmente diferente como la música totalmente distinta cuando es miles de narcisos están en el Pinar de Largaida esperando para que la gente se deleite con los narcisos para envolvernos con su belleza pues Orlando hasta la semana que viene y gracias por hacernos disfrutar un viernes más de la naturaleza aunque sea con su palabra muchísimas gracias onda Cádiz en radio no